¡No, no, Che! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Llama a la policía, Che! ¡No, no, corran! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Me cia! ¡Nora! ¡Ya que tienen armas, Che! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es solo un arma, Che! ¡Mira, наверное! no corran che mira las motos la policia che mira tienen armas tienen armas no che que tiene el arma están robando todo mira silvieta tienen armas tienen armas pelea entre los corpos pelea entre el piquetero ¿qué está esto? ¿qué cosa estan? ¿qué pasa? No, mira, mira. Si no lo puedo agarrar, mi moto. Mi moto que va a llorar, también volviendo.